Chontico Millonario, gane, gane y tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre, rapidito. Bienvenidos al Chontico Millonario, gane tempranito, cobre, rapidito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Millonario, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es la número uno. A continuación nuestra segunda balota es la número cinco. Seguimos con nuestra tercera balota. Ya la tenemos, es la número uno. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número ocho. Quince, dieciocho es el Chontico Millonario para hoy miércoles 12 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos a las seis y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias por ver el video